¿Qué es esto, eh? ¿Quién se comió todo esto? ¿Quién se comió todo esto? ¡Soledad! ¡Ey! ¿Tiraba un cumbión brasilero? Amigo, ¿en Brasil se escucha cumbia? Pero qué duda tan existencial Hoy no se duerme, Roberto, eh ¿Qué anda, perro, cometa? Yo bien, acá estoy, tengo un compa nuevo Bueno, uno, dos, tres De este lado, clean, limpio Ah, pero de este lado, amigo, tengo el triángulo de las bermudas Pero ¿por qué me salen acá? Que salga uno acá al menos Así que bueno, otro grano más Denle la bienvenida en los comentarios Dale, dale, póngale un nombre Yo los conozco a ustedes Grano que me sale Grano que le pone el nombre, madre mía Y tenemos al compa, el pirata No sé qué nombre ponerle, pero tiene cara de Sergio Así que bueno, también la bienvenida para Sergio Villa Bueno, basta de chistes malos Ustedes vienen a ver un episodio novelero conmigo hoy Así que hoy tenemos un capítulo de lo que callamos las mujeres Sergio, poneme la intro, por favor Lo que callamos las mujeres La intro dura tres segundos, amigo Amo esta novela De verdad El episodio se llama Desenfreno Seguramente le puso otro nombre No sé, amigo, yo leo Desenfreno Y me imagino que soy yo Un auto sin freno, ¿no? Puso la lógica Sentido común, papá Bueno, basta Cierro el hocico Vamos a ver la novela, dale Como cuando salís de tu cuarto, ¿viste? Y vas ahí en puntitos de pie sin hacer ruido Directo a la heladera para agarrar esa milanesa que dejaste ahí ¡Me pasa todos los días! Ah, no, 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 pero le agarró el bajón fuerte, ¿eh? Le agarró ahí el atracón, ¿viste? Madre santa, te entiendo, amiga, ¿eh? Aparte parece que es de madrugada, ¿viste? Pero te entiendo, amiga, estoy con vos Sole ¿Qué pasó? ¡No, es Juanes, amigo! Perro, yo soy re fan tuyo Me firma, por favor, firmame el cuello Es decir, una firma en el cuello, ¿viste? Pensar que hay gente que, no sé Conoce a alguien muy famoso Y no tiene nada para que le firmen Entonces se roban una lapicera Y le dicen, Tomás, firmame el cuello, firmame la frente ¿Yo haría eso, perro, que no? Si todo lo me baño Me lo prometiste, Sole Perdón, escúchame No, ¿sabes qué, Sole? Esto se acabó En serio, se acabó Claro, el chabón escuchó ruido en la cocina Fue a ver qué onda Y era ahí la novia que le agarró un atracón, ¿no? Que le agarró el bajón y empezó a comer Y parece que el tipo se ha cansado de la situación Le dice que chau, que se terminó todo Cero empatía, igual, ¿viste? Amigo, no es que te dé hambre por placer A esa chica le pasa algo Tiene un trastorno alimenticio Y creo que a muchas personas nos pasa eso Y digo, nos pasa porque a mí me pasa Es feo, güey Termina de comerte y sentí culpable después Me estás dejando por borda No, 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 hey, hey, Sole En serio, es que esa es cosa tuya, Sole Tú tienes un problema, esto no es normal Bueno, y por otro lado, el pibe tiene razón, ¿no? A pesar de ser un poco duro, un poco duras él La verdad que el problema es de ella Ante esta situación hay que cubrir un profesional, pipi Que yo fui nutricionista también No funciona igual Imagínate qué voy a hacer yo Cómo te voy a presentar con mis amigos En una cena Cómo me harías quedar Bueno, amigo, te fuiste al pasto ya O sea, el tipo se imaginaba la situación De presentarla a ella frente a sus amigos, ¿viste? Que no, que le da vergüenza a él Amiga, no es por ahí, salí de ahí ¿Y si tuviéramos hijos qué? Igual así les va a salir de tragar como compulsivos Pa' que engorden y se pongan como marranos Amigo, tan duro vas a ser Perro, que hay palabras y palabras Pa' decir las cosas Pero vos, pipi, la decís sin filtro Es una escopeta de palabras duras ¿Qué te pasa? Me odio Odio mi vida No digas eso No digas eso Sentite bien Ay, gracias, amiga Me siento mejor Soy la mejor del mundo TKM Pero, güey, si el novio la acabas de dejar ¿Cómo querés que no diga eso? ¿Se siente muy triste? Roberto me dejó Y con toda razón Yo tengo toda la culpa Él necesita otra clase de mujer Mírame, mírame Pero, amiga, no es que Juane Necesita otra clase de mujer Simplemente es cuestión De cambiar nuestro comportamiento Con los alimentos Primero para ayudarnos A nosotros mismos Porque, amigo Comer en exceso Comer de más No está bien Y no lo digo por términos estética Ay, no Porque la sociedad No, no Lo digo por términos de salud Hay que comer bien Para tener un cuerpo sano O al menos yo lo veo así, eh ¿Términos estética corporal? Me parece que si nos sentimos mal Está bueno cambiar Pero para que nos sintamos mejor No más No para demostrarle al mundo Que podemos adelgazar O que podemos engordar O lo que sea Flor, Sole Necesito que revisen Y corrijan Estos manuscritos Ah, bueno Así de cheto, viejo Ni un buenos días Ni un té nos ofrece Que ya nos manda a laburar Para un poco Ay, qué cool Mirá Mirá Es para ti, Sole Y este Es para ti, Flor Y los necesito para ayer ¿Entendieron? Ayer O sea, apúrense Lo necesito para ayer Lo necesito ahora mismo No sé qué hacen hablando acá conmigo Vayan Danante secreto del rey de Persia Trastorno por Atacón Salva tu vida hoy Amigos, no joda O sea, le mandaste a hacer algo Con ese tema a ella Pero parece que lo haces a propósito, viejo Uno que le quiere subir el ánimo Y te vienen con estas cosas, güey Tú eres mejor en novela Y Sole es mejor en enfermedades Traumas Y todas esas cosas Amigos, no lo dijo literalmente Pero básicamente le quiso decir Vos sos buena con las comidas Ya me imagino un capítulo lleno de soretes, eh Bueno, bueno, bueno Llegó la hora del almuerzo Y se trajo ahí Pero de todo, pipi, eh Madre santa, yo me castigo solo, hermano No puedo ver eso Mientras tengo un vaso de agua, nomás Aparte, ¿qué hora es? Son las 1 del mediodía No, pre... Dios Tengo que grabar después de comer Nota mental Como un hipopótamo Roberto Era mi única esperanza ¿Qué hago, eh? Sí, seguimos pensando en Juan el Roberto Díaz, eh Pero querida, dale un cierre a ese capítulo El pibe es un cretino Ya cuando te dijo ¿Cómo te voy a presentar así a mis amigos? Te das cuenta la clase de persona que es Ese hombre habla y se saca caca Arre, esa imaginación Soledad Pobrecita hija, ¿cómo estás? La Sole tiene menos ánimo, viste Una cara de poker face La mamá re amorosa Amiga, bueno, ponle un poco más de onda Es tu madre Al menos dibujaste una sonrisa con un fibrón, viste Vamos a dejar eso aquí Y ya después la llevamos a tu vieja recámara Se voy a quedar poco tiempo No, no, no De ninguna manera Bueno, igual vos no sabés lo que es poco tiempo para mi mamá, eh Yo digo poco tiempo Pero me refiero a 10 años ¿Dónde está el contrato? ¿Dónde lo firmo? Acá renovando en la casa de mi vieja Que me caso, Sole Estoy tan contenta ¿Y tú de cuándo acá tienes novio? No, amiga, es tu hermana Pónete contenta, se va a casar Tampoco pa' andar tirándolo abajo, viste Es otra vida, es otra forma de vivir Te tienes que alegrar porque es tu familiar Tampoco es una tragedia, o sea, se va a casar, todo piola Siempre tan agria No puedes ser feliz por lo que le pasa a tu hermana ¿No te acuerdas de Sebastián? Ah, sí, Sebastián, que se la pasaba ahí drogado todo el tiempo, ¿no? Está re sanita, viste Amiga, que vos tengas un problema No significa que las demás personas tengan que sufrir lo mismo que vos sufrís Nuestros problemas son nuestros problemas No tenemos que involucrar a otros Me propuso matrimonio Yo dije que sí Mira, es el anillo que me dio, está hermoso Encima, le pone el anillo acá, viste Tipo, mira el anillo que me dio Mira, 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 te gusta Uy, me rompió Querida, alegrate tu hermana a tu familiar Sea tu hermana, sea una amiga, alegrate igual No seas así No sé por qué Roberto no te pudo traer Porque terminamos, mamá, ¿ok? Terminamos Era re obvio, viste No sé por qué Roberto no te pudo traer Hace tres meses terminaron, viste La pregunta obvia que hace la mamá Mira, mira esta panza Mira esos cachetes ¿Hasta dónde vas a llegar, hija? Claro, o sea, como que la mamá la retorturaba antes, viste La hacía sentirse fea, la hacía sentirse gorda Igual, perro, mira, tremenda pieza tiene Madre mía, esa habitación en la suite presidencial del Hilton Ey, pipi, recuerden, estoy subiendo vlogs en mi segundo canal Próximamente se vienen 5 o 6 videos de un viaje que voy a hacer Así que nada, amigo, esos videos van a estar épicos Les dejo el link de mi segundo canal en la descripción o en el primer comentario Así que con un simple click estás ahí Y si quieren apoyar la causa para los viajes Les dejo el link de Patreon para que formen parte Obviamente van a obtener beneficios exclusivos O también mi página de cafecito Por si quieren donar uno o dos cafecitos Sin compromiso, papá, esto es así Sigamos, dale Por favor, Soledad Estás gorda ¿Y sacaste malas calificaciones? No vas a ningún lado Mereces un castigo Bueno, señora, pero no hay manera de decirle así a un hijo, ¿no? Ya digo, yo no tengo hijos Pero si tuviera un hijo, si tuviera una hija Yo lo ayudaría, no le diría Che, estás regordo, amigo, ¿eh? Fíjate lo que haces, ¿eh? Y me aprobas todo, carajo, señor Tefajo Tú ya sabes que yo quiero algo íntimo Pequeñito, sin muchos invitados No quiero la gran boda, ¿eh? Mami, yo quiero algo íntimo Así tipo entre nosotros, entre la familia nomás Un mes después La fiesta al estilo Messi hace, ¿viste? Para, 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 me llegó un correo Estás invitado a la fiesta Invitado a todo el mundo, ¿viste? Y al paso que va tu hermana Lo más probable es que Que sea mi única boda Y al paso que va tu hermana Que encima está bajando la escalera Va a ser mi única boda, me parece, ¿eh? Amigo, ya me estoy dando cuenta Que la mamá hace un poco mala leche, ¿eh? Un poquito malvada Sabes lo que quiero decir, ¿no? Sí, sí, es que me voy a quedar soltera, mamá No, 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 no ¿Ya quieres torcer mis palabras? ¿Qué dijo eso, viste? Onda, al paso que va tu hermana Va a quedar re sola, ¿eh? Más sola que un perro Señora, un poco más un cartel ¿Qué es esto, eh? ¿Quién se comió todo esto? ¿Quién se comió todo esto? ¡Soledad! ¡Ja, pero como si fueran perros, viste! ¿Quién se comió esto? ¿Firulay, fuiste vos? Encima, o sea, es obvio ¿Quién se lo comió? Es para que Sol le diga Sí, fui yo, mamá ¿O no fue ella? No, mamá, yo fui Es que me dio un ataque de ansiedad Con eso de la boda No, 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 no No trates de cubrir a tu hermana Mmm, noto un poco de preferencia Noto una cierta preferencia De la mamá sobre la otra, ¿eh? ¿Qué tienes tú? Nada, pensé que Roberto me llamaría Sé que es una tontería Pero tengo la esperanza Pero, querida, ya te dije Dale un cierre Es final de ese capítulo Roberto se agarró un avión Y se mudó a Tasmania Que no sé ni dónde queda, amigo Queda en Marte eso Mejor toma ese tiempo Y dedícatelo a ti misma A ver qué es lo que necesitas Hacia dónde vas Lo único que yo necesito es a él Pero, querida, no dependas de una persona Que tu felicidad no dependa de otra persona O sea, mi felicidad depende del mate, ¿entendés? Y por suerte el mate nunca falta ¿Te das cuenta, amigo? El mate está siempre con vos Y no te abandona Ya está Toma mate Ah Amate el vino, disculpa Madre mía, ¿pero qué es tranquilidad? ¿Y sacando fotos en la plaza Con una cámara gigante? Esa es la cámara de Televisa, amigo Acá en Argentina, perro Antes de sacar tu primer foto Vino uno en moto y te la llevó, ¿eh? Pero vino sacando la foto en motochorro Amigo, nunca te iba a ayudar, ¿viste? Oh, sí, perfecto, perfecto Ahógate más, ahógate más Amigo, ayudala, si está ahogando Deja saca fotos Oye, ¿estás bien? Toma esto Bebe, bebe un poco Oye, ¿estás bien? Y la piba está por largar un pulmón, ¿viste? Amigo, ¿te das cuenta que no está bien? Dale agua Por favor, ayudala ¿Tú qué te crees, eh? ¿Por qué? ¿Me estabas tomando fotos, eh? ¿Qué crees que soy un freak de circo o qué? Bueno, 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 por un lado Tienes razón, ¿no? Amigo, le estabas sacando fotos O sea, güey, que eso no se hace Respetar la intimidad Estaba simplemente comiendo Y después se ahogó Yo me voy a trabajar Sí, yo también me tengo que ir ¿Me puedes dar tu teléfono Para saber que llegaste bien? Pará, amigo No flashe confianza, ¿eh? Te dije que me iba a trabajar Yo no te pregunté ¿Dónde iba vos, eh? Tomátele de acá Sucio, muriendo Olor a culo Por supuesto que no Eres un desconocido Mi nombre es Alejandro Islas Se acaba el documento, ¿viste? El número de DNI La foto cuadrada Donde vive Vaya manera tan literal De presentarse, ¿no? ¿Cómo te llamas? Soledad, guerra Oye, Soledad Tus cosas ¡Más vale, amigos! ¿Sabes cómo me doy la vuelta Y agarro mi cosa? ¿Qué te piensas Que esa tortilla de papa Se paga sola? ¿Lo pago o lo como, eh? ¿Qué se voy a andar dejando Y hasta un pedazo de pa' me llevo? ¿Qué, no? Ya tenemos cita con la modista Para ver los modelos de vestidos Yo ya sé cómo quiero mi vestido Yo ya sé cómo estoy muy vestido ahí Quiero algo de boquita pasión ¡Oh! Ferro, ¿de imaginás? Ahí la dos Ahí estoy perdiendo trabajo, ¿eh? ¡Esta! Tiene que ser corta imperio Perlitas aquí en el escote ¡Ay! El velo tiene que ser larguísimo Yo no voy a ir ¿Corta imperio? ¿Qué? A mí vos me decís vestido de boda ¿Y me imaginó un vestido de boda? ¿Corta imperio qué? ¿Imperio romano? ¿Con la foto de Julio César? ¿A qué la querés? Ni siquiera sabes el día, hija Bueno A lo mucho me pongo un vestido negro largo Y punto y ya Bueno, amiga Pero vos también sos más soretas O sea, es la alegría de tu hermana Quizás sí parezca como que te lo restriegan ahí en la cara Pero tampoco es para que seas así Te tenés que alegrar O sea, tu hermana no la veo mala persona Tu mamá va un poco soretas, ¿no? Pero tu hermana no Hola Hola, Roberto Eh... Quiero verte ¡Ay! ¡No, no! ¿A quién llamás? Espero que ese Roberto sea el Roberto que me imagino, ¿eh? ¿No? No, no soy yo ¡No! ¡Ese Roberto Juanes no! Es, pipi Por eso es importante ser felices nosotros mismos por nuestra cuenta Antes que andar dependiendo de otra persona Porque si esa persona se va Si aquello material se va A ponerle que es algo material Hay mucha gente que está enamorada de lo material Después cuando no lo tenemos Lo sentimos mal Estás tristes Caemos en depresión Bueno, mi amor ¿Y qué era eso? Esa novedad tan importante que tenés que contarme ¿Y qué era esa novedad tan importante que tenés que contarme? Che, por cierto Vos pagás la cena, ¿no? Yo tengo acá la sube con menos 20, ¿eh? Así que yo cero cash Alancito, ¿cómo dice? ¡Falta ratazo! Estoy empezando un tratamiento para mi problema Estoy con una terapeuta que se especializa en desórdenes alimenticios ¿Qué es, Sole? ¿Por qué no vimos nada? ¿Acaso le estás mintiendo para caerle bien a Roberto? ¿Acaso estás mintiendo para volver con Roberto? Pues, Sole, bueno, sos así No, 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 no ¿Cómo te sientes? Yo estoy confundido Ya me conoces Sole, no me presiones, ¿sí? Más no puedo darte Como porque habría de mentirte Amiga, está claro Ese pibe no es para vos El pibe, aparte de que te corto re feo No quiere estar con vos Amiga, querete, amate ¡Sal de ahí, palomita! Fuiste su novia durante tres años No puedo creer la poca autoestima que tienes Deberías ir a terapia o algo así ¿Qué no lo digo yo? ¿Qué lo dijo la amiga Gamora? Seguí inventando nombre, ¿viste? Amiga, ¿qué me hablas de citas? Y se conoce desde hace 43 años No me puedo enojar con él Porque tú eres la que te pone de tapete Para que te pise Ah, ¿cómo dice Bart? ¡Uh! Eso tuvo que doler Amiga, ¿buscas ayuda profesional? ¿No estás consultando con ninguna terapeuta Le mentiste al Roberto? A mí no me mintió nadie Amigo, vos no sos protagonista de este capítulo Para un poco Para ti es muy fácil decirlo, ¿no? Como mi hermana Como son flacas, bonitas Si yo fuera así Tendría la oportunidad de elegir Bueno, amiga No tienes ese comentario Que me suena un poco envidioso también Hay cosas que no podemos cambiar, ¿eh? Pero, por ejemplo Si estamos gorditos Como es mi caso Vamos a decir la verdad Y si nos queremos ver de otra manera Como, por ejemplo, ser más flaco Toca trabajar en uno mismo Toca hacer ejercicio Toca alimentarse bien Es cuestión de buscar ayuda profesional Proponérselo Y con toda la voluntad Bajar de peso Pero no digas esos comentarios Que suenan muy envidiosas Tu jefe me adelantó Algunas cosas que tenías Que preguntarme sobre el libro ¿Qué te parece el libro? Ah, bueno, bueno, bueno Realmente fue a visitar a una terapeuta Así que, bueno Contame ¿Qué parte del pie te quebraste? Sí, una traumatóloga, ¿viste? Se confundía todo Me parece muy informativo Y a la vez llevadero Mmm, llevadero Creo que esa no es una muy buena señal Mmm, llevadero O sea, mami Ubicate Esto que escribí yo Es una obra de arte literaria Si vos no lo sabes captar I'm sorry Tómatela de acá ¿No te parece interesante incluso Si no tuvieras un desorden alimenticio? Yo no tengo ningún desorden Amigo, pero qué cabeza dura que es ella Hay que asentar que tenemos un problema Para poder solucionar Me estoy poniendo nervioso Mejor vamos a las consultas A ver Puedes preguntarme lo que quieras Bueno, mirá Acá escribiste atención Y no le pusiste acento ¿Por qué no le pusiste acento? ¿Qué pensás sobre eso? Esa consulta re boluda, ¿viste? Le resumo, ¿no? Para que no se coman todo esto Ella es la autora del libro Que ella estaba leyendo ¿Viste cómo te resumo 10 minutos En una fracción? Cada vez que la persona come Para taparlos Este mismo mecanismo defensivo Hace que luego se sienta peor Claro, amigo Yo te lo resumo Te lo resumo así nomás, pipi Vos te sentís mal Y entonces esa tristeza Te genera como un tipo de hambre, ¿no? Que en realidad no es hambre Es ansiedad Entonces vas Comés Te llenas Te sentís bien Durante el proceso de alimentarte Eh, ¿por qué hablaba así? Pasan 10 minutos Y te sentís peor con vos mismo Porque te sentías mal en un principio Y ahora te sentís peor por comer Así funciona Tal vez si le quito un poco a las pinzas de los lados Yo pienso que debería tener una talla más ¿Cómo que es lo más grande que tiene? Usted tiene que tener talla para todo, ¿eh? Mira que no todos tenemos ahí la figurita perfecta ¿Estamos? ¿Qué hemos hecho mal? En color negro Así evitaríamos el volumen Y habría... Señorita, por favor ¿Cómo que negro? No es un velorio Es una boda Vestido negro en una boda, ¿viste? ¿Dónde la viste esa, pipi? Caía ahí a la boda con un naranja flúor, ¿viste? Había un resaltador, ¿vale? Cuando te referías a cenar No sabía que era el mismo lugar de ayer ¿Qué tiene de malo? Es un buen servicio aquí La comida está muy rica Madre mía Ahí dos noches seguidas Cenando en un restaurante fino fino Ah, es que tengo un presupuesto, ¿eh? Después de dos noches de cenar ahí Al otro día, ¿eh? Arrocito con huevo, ¿eh? Y atún El dueño es mi amigo Ah, o sea que viene seguido Se ve que conoces bien a la mesera ¿Qué? Amigo, se puso celosa de la mesera Pero si la mesera está trabajando ¿Qué le hizo de malo? No sé si la estaba viendo Pero bueno, que no son más novios tampoco ¿Quieres ver una película? ¿O quieres que te lleve a tu casa? Bueno, mi amor, perdón Amigo, hay cosas que no entiendo O sea, o se queda en ver una película O te lleva a tu casa Por favor, solo elegí Si te salís en coma O te lleva a casa Ya sé que no querés ver la película De los padrinos mágicos Pero bueno Esto lo vamos a superar, Roberto Porque yo te amo Y me amas Y eso es lo más importante ¿Te ama él? No lo sé, amiga Aparte, uno no puede afirmar eso Por la otra persona Por un lado queda como muy egoísta Y por otro lado Sí, que queda mal Amigo, qué delicia Ese sándwich Uy, Dios, madre santa Termina este video y me hago una milanesa Ok, le agarró un atracón de comida A la madrugada de vuelta ¿Pero por qué? Yo pensé que estaba todo bien Más allá de la comida y todo eso, ¿no? ¿No te hace mal tipo comer a altas horas de la madrugada un sándwich así? A mí me queda acá Tendría que despertar a mi viejo para que me dé una patada en el pecho así y me baja Me mentiste Todo era un engallo, Sol No ¿No? A ver, explícame una cosa, Sol ¿Siquieres estás haciendo una terapia? Claro, ¿por qué le mintió que estaba haciendo terapia? O sea, en realidad no fue a terapia Simplemente fue a visitar a la autora del libro No hubo terapia ¿Por qué mientes, Sol? ¿Te puedo pedir un favor? Sí, mi amor, lo que quieras Vete Ah, no, 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 no Eso no, ¿eh? ¿Me puedes pedir lo que quieras pero de que yo me vaya? No, 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 no Sol, a veces se gana, a veces se pierde No había necesidad de mentir que ibas a una terapia, güey Hola, Soledad ¿Qué haces? ¿Sacando fotos otra vez? Madre santa, pero voy a aparecer cada vez que como en la plaza estamos ahí viendo Hay que tener una cámara de seguridad por acá instalada para que vengas ¿Qué plaga? ¿Vos dormís por acá, brudo? Es que un amigo vive aquí cerca y quedé de almorzar con él Ah, pues buen día Amiga, tampoco lo tratáis así, ¿viste? Es un poco arisca, vamos a decir la neta Simplemente se te acercó para ver cómo estaba Aparte la última vez te reahogaste, casi te sale el páncreas por la boca ¿Te está preguntando cómo estás? Me mareé muchísimo Se está sangrando la nariz, toma Uy, qué onda, perro, esa sangre que le salió amigo más negro Realmente así en la sangre, güey Se veía bastante negro eso Y bueno, me parece que este fotógrafo atrae negatividad, ¿viste? Cada vez que aparece pasa algo ¿Tú qué haces todavía aquí, eh? No podía irme, no tengo tu teléfono ¿Querés saber cómo te había ido? Bueno, está bien, es buena gente, ¿eh? Por más de que sea una desconocida Si vos tenés buen corazón, te vas a quedar ahí esperando a ver qué pasa Espero que así sea Pues no debiste haberme esperado Tenías tu almuerzo y seguramente muchas cosas que hacer Nada, bueno, no te hagas problema, tranqui Me comí un rollito de fotos, así que estoy pipí cucú, ¿eh? Me comí un rollito de fotos, barrioco Tengo la presión sanguínea altísima Además encontraron niveles de azúcar en la sangre muy altos Uy, güey, esto se define a, bueno, unos principios de presión alta Y unos principios de diabetes, ¿no? Por eso también hay que cuidar mucho la alimentación Y no soy el indicador para hablar de esto Pero exceso de dulces, exceso de sal, provocan estas cosas Mira, Alejandro, yo te agradezco todo lo que haces por mí Pero ya, nos vemos No, pero no te dije, yo soy tu primo, ¿eh? Tremendo giro de trama, ¿viste? Soledad reencuentra a un familiar en el hospital El doctor me recetó mucha tranquilidad y paz Y tú no me ayudas Entonces, no te soy indiferente Amigo, le tratas re mal, ¿viste? El tipo ahí un poco más se saca el corazón Se lo sirve en bandeja, tipo Tomá, tenelo, cuídalo Y que ella le manda a tocar la tarra Lo que eres Vamos, acepta el pavo Adiós, Alejandro No, no, no te vayas Le salía sangre de vuelta, ¿viste? Amigo, la está presionando bastante O sea, ella se quiere ir, amigo No sea tan pesado también Dejarla que se vaya, güey Matarte de hambre Solo detona aún más los atracones Mal, amigo, es verdad Ponele que si vos querés bajar de peso Y decís, bueno, a partir de mañana no como nada Lo único que vas a hacer es aguantar por 3, 4 días Y al quinto día te vas a reventar de un atracón Y no lo digo porque sí Lo digo porque me pasa Yo siento y pienso que hay que comer de todo Pero moderadamente Sabiendo lo que comemos y cuánto comemos Para más consultas sigan ministra, ¿ve? Soy licenciado en casi todo Vamos a preparar un plan de alimentación Saludable Y deberás comer porciones normales 3 veces al día Ahí está, listo, perfecto Un plan de nutrición adecuado para cada persona Así que bueno, arranquemos desayuno Hamburguesa Es la peor nutricionista del mundo, ¿viste? Si vas a ir al McDonald's Está precioso, ¿ve esto? El detalle que tiene aquí Sí, sí, sí Ponerle algo así a tu vestido ¿No te gusta este? Andrés, mira, ahí seguimos planeando la boda, ¿viste? La boda más larga del mundo ¿Cuándo se van a casar? ¿Che, en el 2090? Si sigues comiendo así Por más que te hagas la que corres No más, no te va a entrar el vestido Ah, bueno No, 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 no Toma un certificado para la peor madre del año Pero, pero, no, tome, 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 tome Tome Que se está comiendo un yogurcito Tampoco es un yogur, no sé, sabor a pizza Con lo caro que me costó Ay, el yogur desietático, mamá Después, come esas escondidas Sí, mamá Como cuando no querés discutir con alguien Para no perder tiempo, ¿viste? Pero, doña ¿Qué quiere que no coma también? ¿Qué quiere que respire aire y se llene con eso? Hay que comer ¿Por qué siempre me tratas así? Yo solamente quiero tu bien Yo solamente quiero tu bien Y bueno, señora Pero tratando así a su propia hija Lo único que va a provocar Es que agarre el yogur y se lo parta en la cara Hija, perdóname De verdad No sabía Te voy a ayudar en lo que me digas, ¿sí? Hija, por favor, me perdona Te juro, neta No sabía que ese yogur era dietético Por favor Me perdona Y me comida un poco el yogur Se veía rico, ¿eh? Le quería soñar un yogur Quiero saber por qué siempre fuiste así ¿Por qué siempre fuiste tan cruel conmigo? No lo sé ¡Es tú un tema! ¡Es tú un tema! Y... Todo un tema, hija, ¿eh? No quería dar respuesta, ¿viste? Puedo ir contigo a esa terapia También le voy a decir a Jimena Ella es su hermana Yo sé que te va a apoyar en todo Porque necesites Sí, sí, ¿no? La única que rescato de todo esto Es la hermana de ella Que se ve ahí re buena gente, ¿viste? Re empática En cambio, estas dos Un poco más sacan escopeta Y se empiezan a dar, ¿viste? Es muy peligroso Te quiero pedir una disculpa Por lo mal que me he portado contigo Con este problema No te ayude con tu boda Ay, hermana, no te preocupes Es muy tierno de tu parte Pedir disculpas Pero, eh, eh, no vas a la boda, ¿eh? Que saquen el listo de invitados, ¿está? No tiene nada que explice Estoy tan emocionada Ya, Sole, no, no me digas nada Me vas a hacer llorar Y no quiero manchar el vestido No, no, no Me vas a hacer llorar Y no quiero manchar el vestido Pero usted que llora, señorita Llora aceite Por casualidad Que yo sepa Los humanos lloramos lágrimas Nomás aguas de ciega Que llora aceite para moto Quiero consultarte algo Van a promover mi libro Me van a entrevistar en televisión ¿Tú te animarías a acompañarme? Tampoco flashees de confianza, ¿eh? Yo leí tu libro ahí con toda la onda Pero tampoco para acompañarte Una entrevista, ¿eh? Yo cobro, ¿eh? Ojo ¿Te interesa? Hablo sobre mi historia Los conflictos con mi cuerpo Con mi madre, mi exnovio Claro, muy bien O sea, escribió un libro Relatando su propia vida, ¿no? ¿Yo llego a escribir un libro Reflejando mi vida? Amigo, dura una página, ¿eh? Más aburrido Capítulo 1 Conocí a Roberto Me rompen el libro en 2 Bueno, ¿y? ¿Qué te dijo Charlie? Ay, me dijo que sí ¿Es en serio? Sí Sí, ya están escribiendo el libro En 30 idiomas diferentes No sabés, ¿viste? Hacía competencia al libro Harry Potter, ¿no? Qué nivel, ¿eh? Ganata Gracias por venir, Alejandro Me desopendió que me llamaras Me gustan las mujeres Es que toman las vendas Gracias por venir, Sergio Soledad, me llamo Alejandro Muy buena onda, Sergio No se apremía mal nombre, ¿viste? Pobre Alejandro Yo te llamé por lo de las fotos ¿Me pediste que las borraran? ¿Las borraste? Eso me pediste Dijiste que borré las fotos Y yo ya la borré, güey Ahora, ¿en qué quedamos? Si querés, rebobine Volvemos al tiempo atrás, dale Bueno, tenía la esperanza De que no lo hicieras ¿Para qué las querías? Para un libro Estoy escribiendo un libro Bueno, pero yo la borré Un poco más me apunta Con un arma en la cabeza Para que la borre Que no está en la foto, amiga Ya está Creo que se deberían relajar un poco Respirar Tranquilos Calma Estoy recibiendo un tratamiento Contra un trastorno que tengo ¿Qué dirías Si te confesara Que no borré las fotos? Sí, sos un solete La verdad es que sos un solete Amigo, ofrecer una sesión de fotos Ahí nomás Con la cámara ahí Pa' todos lados Y ahora no la tenés No sé cómo pagártelo Bueno, sí te la tengo que pagar Porque es tu trabajo ¿Qué te parece Si aceptas salir conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues bueno, porque sí ¿Por qué? ¿No hay por qué? Dile una amiga ¿Por qué? ¿No hay por qué? ¡Tarado, eh! ¡Puto! ¡Ceo! ¿Sí? ¿Sí? Sí Vamos Creo que sí Así que buenas, pibis Hasta acá el episodio de hoy Amigos, quiero decir una cosita Como para que queden claros, ¿no? Si nosotros nos sentimos mal Con nuestro propio cuerpo Por ejemplo, queremos bajar de peso Amigos, toca tener voluntad En lo posible acudir con un profesional En este caso, un nutricionista O una nutricionista Y trabajar en nuestro cuerpo Para bajar de peso Y así con cualquier otra cosa Por ejemplo, son muy flacos Son muy flacas Que eres más masa muscular Hay que acudir a un profesional A notarse un gimnasio O hacer alguna actividad Para aumentar la masa muscular, ¿no? No se olviden que nuestra felicidad No depende de otra persona Sino de nosotros mismos Si no estamos contentos Con nosotros mismos Con lo que somos No vamos a estar felices Con otra persona Y todo esto no es con el objetivo De verse bien para los demás Sino con sentirse bien uno mismo Y también tener salud, ¿no? Porque si vamos al caso Comer porquería todos los días Día tras día A la larga Con el paso de los años Se va a ver reflejado En nuestro cuerpo Y en nuestro estado de salud Más que nada Así que si querés cambiar algo Cambiar Solo hace falta de voluntad Y disciplina Y si es necesario Consultar con un profesional O una profesionada Amigo, yo soy licenciado En casi todo, papá ¿Querés que te diga Cómo construir un cohete Para la NASA? Te lo digo, ¿eh? ¿Quién era, no? Guacho, nos vemos en el siguiente video Recuerden que si quieren ver Más episodios novederos Link en la descripción O en el primer comentario Y muchísimas gracias A los miembros de Patreon Por patrocinar el canal Pipi Sin ustedes El viaje que se viene No sería posible No se olviden de tomar Mucha lechuga Y comer mucha agua Que eso es mucho Muy importante Adiós Gracias Gracias Gracias